...debería una venganza entre delincuentes. Nuestra compañera Tiffany Tipiani tiene toda la información. Tiffany, buenas tardes. Buenas tardes y también a los amigos televidentes. Hemos llegado hasta el hospital Coyique, acá en Comas, porque lo que viene sucediendo sobre este caso de un joven de 19 años que fue baleado por unos delincuentes cuando intentaron robarle. Lo que sucedió esa noche es que lo único que se han llevado esos criminales ha sido solo su mochila. Pero no se llevaron ni sus pertenencias de valor como el celular o la billetera. Lo que sospechan ahora de este caso es que se trataría del tema de venganza por parte de delincuentes que tal vez venían operando en esta zona en donde él vive, ya que hace unos días atrás a una vecina le intentaron robar sus pertenencias y fue este jovencito en conjunto con otros vecinos que salieron justamente a apoyar a la vecina. Acá nos encontramos con el papá del joven, quien vamos a mantener la identidad en reserva debido a temor a las represalias. ¿Cómo se encuentra ahora su hijo? ¿En qué estado de salud? Hace momentos. Ahorita está en observación todavía, como recién le han extraído la bala, todavía está en observación a ver si han dañado algunos órganos o nada. ¿Cuántas balas ha impactado? Es una bala, pero tiene cuatro agujeros de bala. ¿Qué le ha comentado a su hijo? ¿Usted sospechan de que esto se trataría de algún tipo de venganza? ¿Por parte de quién? Tampoco lo sabe, supuestamente son delincuentes que siempre están robando por esa zona, pero no sabemos, no se puede dar un nombre o decir de tal persona fuego. ¿Ustedes creen esto por qué? Varias veces ya son las personas que roban por esa zona y siempre hay veces a los vecinos, y hasta mis hijos también salen en defensa a ver, a ahuyentarlos. ¿Su hijo siempre salía en defensa de los vecinos cuando se registraban? Siempre cuando se escuchaba una bulla siempre salía a ver, se metía a veces junto con los demás. ¿Usted cree que esos delincuentes lo hayan identificado, seguido a su hijo? Sí, lo más seguro que sí, lo más seguro que sí. Ahora, ¿usted ha podido conversar con su hijo tal vez a comentarle de que ha identificado a algunos de ellos, algún tipo de características similares a eventos anteriores? No, 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 como he tenido tantos golpes, hay un momento que comenzó a hablar que no lo he reconocido, pero que sí eran dos personas al comienzo, pero él dice que también, él le ha escuchado bala, pero él no sabía que la bala lo tenía él. Se le habían disparado. Lo raro para usted es que no se llevan objetos de valor. No, o sea que no se han llevado nada, han quedado regados en la pista sus pertenencias. ¿No se llevaron ni su mochila, ni su celular, ni su billetera? Su mochila también no, bueno, no se aparece y en los videos tampoco se ve que los delincuentes llevan a robar algo. Lo que también tenemos conocimiento es que hay un número de placa, ¿no? Hay videos que justamente captan a esos sujetos. ¿Nos podía mencionar, por favor, el nombre, el número de placa y a nombre de quién está, quién sería el propietario de ese vehículo, dónde esos delincuentes iban a bordo? El número de placa es BST 377 y está a nombre de Pernia Chávez Carlos Alberto. Ese sería el número de placa que está registrado el carro. ¿No saben si sería el propietario, lo han ido a buscar, tal vez? No se sabe, a veces puede ser una placa clonada, como me dijeron también, o es alquiler, no sabemos nada de eso. ¿Estos delincuentes ya para culminar iban a bordo de qué tipo de móvil? A comienzos han estado, pareces, a pie. El carro, se ve que el carro viene de otra posición, se da la vuelta y regresa como a recogerlos. Muchísimas gracias, señores. Esa es la información que tenemos, Eli, desde el distrito de Comas, aquí en el hospital Coyique. Gracias, Tiffany, por la información.